Señorías, les he escuchado hablar mucho de Kitchen y nada de sus cocinas y me ha sentado el señor Simancas que nos tiene que explicar por qué el señor Marjaliza en el barco de Púnica le dio 1,2 millones de euros siendo él el secretario general de los socialistas madrileños. Explíquenoslo, señor Simancas, porque Kitchen no es más que un intento de acallar la voz legítima del Partido Popular, una causa general, un juicio inquisitorial contra el PP, cuyas conclusiones están escritas en el enunciado de la comisión. Señorías, miren a la cara de los parlamentarios que integran nuestro grupo, somos personas libres de cargas, ejercemos nuestra responsabilidad, libres de responsabilidad y libres de cargas. No pueden decir eso ustedes de muchos de los ministros que acompañan a Sánchez en su ejecutivo. Calvo, Montero, Planas son los ministros de los Eres y de Isofotón, el señor Ábalos es el ministro de Delsi y el ministro de Rubén Eladio, la ministra Robles es la ministra del caso Veritas, de los papeles de laos, de los fondos reservados, el ministro Marlaska es el ministro de las ilegalidades y el presidente del Gobierno todavía no nos ha explicado la relación con las saunas de sus cerros, el señor Sabiniano Gómez. Todavía no. Señorías, ustedes son muy afortunados porque sí que han podido preguntar a los expresidentes y a la secretaria general del Partido Popular, pero nosotros no podemos preguntarle, nadie comparece en nombre, por ejemplo, de Bildu para explicar en una comisión de investigación por qué hicieron del secuestro, de la extorsión, del tiro en la nuca y del prosenetismo incluso una forma de estar en política y, sin embargo, vienen a la comisión y nos dan lecciones de moral. Jamás hemos escuchado en esta Cámara a los convergentes ni a los postconvergentes explicar por qué los puyos se llevaron dos mil millones de euros y vienen a la comisión a darnos lecciones de moral. Jamás hemos escuchado en esta Cámara al señor Echenique explicar por qué defraudó a la Seguridad Social y viene a darnos y a explicarnos de pagar en B el señor Echenique ni al señor Mayoral le hemos escuchado decirnos y a explicarnos por qué toda la cúpula de Podemos está investigada por financiación ilegal en el juzgado de instrucción número 41 en Madrid. Toda la cúpula. Pero nos gustaría ustedes que le dan importancia a los papeles de Villarejo que nos digan por qué hay en las agendas de Villarejo dos anotaciones en las que el señor Monedero, investigado Monedero, se reunió dos veces con Villarejo para que éste les traiga el dinero ingresado por Venezuela. Cuentas de un país africano no han dado ni una sola explicación. ¿Por qué se sigue sentando el señor Rodríguez en el escaño si está abierto un juicio oral por pegarle a un policía y sigue sentado en un escaño? Y explíquenos ustedes también por qué el señor Iglesias se quiso sentar en dos ocasiones con el señor Villarejo. Que nos lo expliquen los señores de Podemos, que no solo los del Partido Popular tenemos y debemos dar explicaciones. Señorías, no hemos escuchado a los socialistas muchas cosas. No les hemos escuchado explicar los 27 asesinatos de los GAL, los 875 millones de pesetas que se llevaron de los fondos reservados, los 1.500 millones repatriados desde Suiza en el 2001 provenientes de la financiación irregular. No les hemos escuchado hablar de los 650 millones de los seres de aquel buen ambiente que había en Andalucía y que se respiraba y que provenía de la inhalación de sustancias psicotrópicas y de las visitas asiduas a las casas del enocinio a costa de los parados andaluces. No solo hemos oído escuchar a ninguno de los secretarios generales de su partido. Y tampoco hemos oído escuchar explicaciones sobre Óscar Puente y los regalos que reciben el Ayuntamiento Valladolid, cómo se está haciendo o forrando el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, por qué han detenido al tesorero durante más de 40 años del Partido Socialista de Valencia, ni tampoco por qué Nuria Marí, presidenta de la Diputación de Barcelona, la denunció un compañero de partido, fue detenida y, sin embargo, sigue estando al frente de las instituciones. Y ya que hablan ustedes de Villarejo, señorías, no cuela dar crédito a una parte de lo que Villarejo dice y les conviene y no dárselo a la parte que les señala para su vergüenza. Si creemos en la parte, deben ustedes aceptar, creen en el todo. Y Villarejo reconoció que ustedes habían contratado sus servicios para espiar al Partido Popular, al principal partido de la oposición en los casos Gürtel y en los casos Brugal, Astapa y Malaya. Y eso es propio de las dictaduras, es propio de la estasi y de las democracias bananeras y no de una democracia consolidada como la española. Y ustedes no han dado ni una sola explicación. Vamos a tener que ser nosotros los que saquemos las anotaciones de las agendas que afectan a los dirigentes socialistas que acudieron a esta primera o los que acudieron a las aulas del señor Sabiniano a hablar en nombre del señor Sánchez con el señor Villarejo. Vamos a tener que ser nosotros los que saquemos toda esa información. Señoría, la comisión Kitchin será lo que ustedes quieren que sea, pero si creen que vamos a tolerar que se hable solo de aquella parte que de Villarejo afecta al Partido Popular se equivocan. Nosotros hablaremos de la parte que afecta a todos los partidos políticos y fundamentalmente a la República. Muchas gracias, señor Santa María. Muchas gracias.